Hola gente, soy Miro, guarda, soy como piña Regra quiero, a gente la verdad la cumbia A gente la verdad la cumbia, es que ya me a mover Regra quiero, a gente la verdad la cumbia A gente la verdad la cumbia, es que ya me a mover Por aquí, por allá, por acá Yo te sigo, te sigo tumbando Por aquí, por allá, por acá Yo te sigo, te sigo tumbando Regra quiero, a gente la verdad la cumbia A gente la verdad la cumbia, es que ya me a mover Darling gel, por el aguantayaca que va como piña Regra quiero, a gente la verdad la cumbia A gente la verdad la cumbia, es que ya me a mover Regra quiero, a gente la verdad la cumbia A gente la verdad la cumbia, es que ya me a mover Por aquí, por aquí, por allá, por acá Más allá, yo te sigo, te sigo tumbando Por aquí, por aquí, por allá, por acá Más allá, yo te sigo, te sigo tumbando Regra quiero, a gente la verdad la cumbia Aprender a verla la cumbia, es que ya me a mover Regra quiero, a gente la verdad la cumbia Aprender a verla la cumbia, es que ya me a mover Gracias por ver el video.